Hola amigues, soy Carola Montero, esta vez vamos a ver un video que he creado. Es un cover para mostrarte una silografía. He elegido la canción Darte Luz de Francesca Ancarola por la compositora de Elizabeth Morris. Hay muchas versiones en internet, pero sin duda esta es la que más me encantó. Van a escuchar esta música en el disco, en el álbum de Francesca Ancarola, Pasaje de ida y vuelta. He elegido esta canción porque un amigo me la envió para que hiciera un cover. Cuando la escuché dije, wow, canción es increíble, me emocionó demasiado. Fue un mar de emociones. Y bueno, la verdad no me la saqué de la mente hasta que la pude cantar. Me gustaría que disfrutaran de este video, le dieran like, que pudieran suscribirse a mi canal de YouTube porque se vienen más videos, así que también den click en la campanilla para que puedan estar atentos a los próximos videos. Y nos vamos a ver el video ahora. Sombra no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me atea el dulce veneno De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Que no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz Cobijar tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber Si estás a mi lado Lluvia Mójame despacio Cada vez que estás desnuda Yo también puedo mojarte Repartir mi danza muda Dices que tienes miedo Dices que tienes miedo Y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abre esa ventanita del corazón Que estoy llorando Yo solo quiero darte luz 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 Yo solo quiero darte luz